Hola a todos amigos y amigas del canal LópezTV. Hoy vamos a mirar de hablar un poco de la pesca de la serviola, un pez que a priori parece previsible pero a veces es totalmente imprevisible. Vamos a mirar de hablar un poquito de su hábitat, de las zonas donde nos lo podemos encontrar y de las diferentes reacciones que nos pueden suceder yendo a buscar este tipo de pescado. Si os gusta la idea, quedaros aquí. Este es vuestro canal, el canal LópezTV. Cuando empezamos a practicar la pesca submarina intentamos coger el mayor número de piezas posibles. Hoy en día, así con las normativas que existen, pues no nos podemos pasar del peso permitido. Y bueno, a mí personalmente, así como he ido avanzando en este mundo de la pesca, pues me motiva más coger una pieza grande que irme a casa con cinco de pequeñas. Pero esto, claro, es una cosa opcional de cada uno. Y ya os digo, a mí en casi todas las salidas de pesca, si son piezas de menos de un kilo, no les suelo tirar. Muchas veces, pues vuelvo a casa igual que he venido. Pero, pero bueno, ahí está mi disfrute. Uno de los errores más comunes es el desconocimiento de dónde vamos a buscar las serviolas grandes. Claro, yo cuando empecé, por ejemplo, no sabía dónde ir a buscar una serviola grande y bueno, estuve nadando durante muchos años dentro de las bahías, ya que bueno, a mí me gustaba mucho ir a coger lubinas y sí, es una de las mejores zonas para ese tipo de pescado, pero para las serviolas es como un poco diferente. Eso sí, nos podemos encontrar una, claro que sí, ya que la serviola es un pez migratorio, pero normalmente hay zonas que son más propensas para poder encontrárnoslas, pues como puedan ser los acantilados que caen a bastante profundidad. Las altinas son bajos o montañas submarinas, como queráis llamarlo, son puntas que emergen de bastante profundidad y puntas de piedra. Y bueno, y luego están las zonas de corriente donde hay mucho pescadito para comer, que es donde comen, o los pecios, también les encanta mucho los barcos hundidos. Estas son las zonas donde yo normalmente me he encontrado serviolas. Normalmente cogeremos las serviolas a la espera, pero bueno, las podemos coger haciendo un acecho, haciendo una caída, como en este vídeo que estáis viendo, ya que bueno, en este vídeo también era un momento un poco especial del día, ya que tenía el sol en la espalda y ya sabéis que tanto para hacer acechos como para hacer esperas, cuando tenemos el sol en la espalda, pues es más fácil el acercarnos al pescado, ya que ellos no perciben tan bien la distancia en la que nos encontramos. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Muchas gracias! 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 Bueno, pues nada. espero que os haya gustado mucho este vídeo yo el comportamiento de las serviolas pues todavía no lo entiendo demasiado bien a veces parece que te van a entrar luego se frenan sin haber hecho ningún movimiento como que igual despegas del fondo y se te tiran encima son un poco difíciles de entender si vosotros entendéis un poquito más de serviolas podéis dejarlo aquí abajo en comentarios y sobre todo pues espero que os haya gustado mucho este vídeo y nada, un cordial saludo de López TV ¡Gracias!